Ya, ya, muchachos. Acá remolestos. Sí, dime. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Volviendo a Perú ya de vacaciones. Sí, sí, ya acá. Por suerte, bueno. Contento acá. Y tranquilo nomás. Disfrutando de la vacación. Y bueno, ahora vamos a ponerme a punto para estar al cierre. ¿Has estado al tanto en cuanto a los fichajes de la U? Se han ido varios compañeros también. ¿Sabes de todo, digo, Tito? Sí, sí, la verdad que sí. Es un plantel prácticamente nuevo, ¿no? Con muchos jugadores nuevos. Y bueno, muchos que se han ido. Así que bueno, lo único que quiero ahora es llegar a la cancha, a Campomar, ¿no? Y empezar a entrenar. ¿Qué te parece lo de Calcaterra? Lo de Herrera que han llegado. Bien, bien, bien. Bien, buenos jugadores, la verdad que espero que puedan aportar para el grupo, ¿no? Para el club. Y bueno, ya todos lo conocen. Y ojalá puedan rendir y darle lo mejor al equipo, ¿no? Claro, porque era un poco también la obligación ya del título, obviamente, no por lo que es la U, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Nos merecemos, la verdad que nos merecemos poder campeonar. Así que bueno, haremos todo para tratar de hacerlo. Una última consulta, agradeciendo tu tiempo. Lo de Federico, bueno, son situaciones de que está el fútbol, ¿no? Federico Alonso, que ahora va a Cusco, ¿no? Sí, obvio, sí, 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 la verdad que bueno, son cosas de fútbol, la verdad que a veces uno tiene que cambiar de equipo y bueno, acá a otro le deseo lo mejor y bueno, que le vaya bien en su nuevo club. Tú estás al 100% ya, bueno, me imagino refresco con el tema de las vacaciones. Sí, ya estoy al 100%, ya estoy al 100% y si Dios quiere como peruano voy a ser. ¿Estás con esa mira? Ya estoy prácticamente, ya soy peruano prácticamente. Ya estás prácticamente peruano. Sí, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Dale, cuidado. Gracias, muy bien. Hasta luego.